En las instalaciones del Ayuntamiento de Tulum se llevó a cabo la integración e instalación del Comité de Transición de la Administración Pública Municipal, con la presencia de la alcaldesa Romalda Tzulcamal y el presidente electo Víctor Masta. Teniendo como testigos del proceso a diversas asociaciones ciudadanas, Luis Ruiz Arellano es el coordinador del presidente electo para recibir el estado que guarda la Administración Pública de Tulum. Y lo acompaña Ernesto Uchim, Mariana Ceballos, Alejandro Montés de Oca, Gloria Gamboa Ceballos y como apoyo Francisco Chuc Manzanero y Sergio Emilio Espadas. El triunfo en las urnas implica una gran responsabilidad, afirmó Víctor Masta, y por ello realizará un proceso transparente. Por tal motivo abrió este proceso de transición a la ciudadanía mediante la presencia de varias agrupaciones ciudadanas. Luis Arcángel Pot es el coordinador del equipo de Romalda, Eugenio Gutiérrez Balam, Santiago Pechcawich, Rubí Hernández Pot y Evelyn Escalante Rivero complementan el equipo saliente.